¡Gracias! 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 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tío coberna! ¡Esa la tía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡δ emoción! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bien! Necesita la Ostafá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Isolos, los brazos! ¡Viva de la Paz! ¡Viva de la Paz! ¡Abre, vamos! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, a полa! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Yeah, vaya bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apuedo ir a la cara! ¡Aquí! ¡Avuelta a la mano! ¡Mena! ¡Mena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Avuelta a la mano! ¡Mena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vaios! He los yします ! ¡Gracias! ¡Ven a ver! ¡P God safety, arroncados! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Faix de Buc-Faix de Sagrota! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Aplausos! ¡Ina su primer fin y ritmo! ¡Cualquier 하겠습니다! ¡Amogueros! ¡Bresen p euco una batalla de calma! ¡Puixo, puixo, puixo! ¡Bresen! ¡Los, gros! ¡Allej! ¡Los! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!